hola qué tal amigos bienvenidos a la sección de noticias de cotilleo sin rodeo te voy a contar todo lo que pasó en el concierto de romeo santos en panamá hubo caos total en la vía centenario ya que muchas personas se dirigían al estadio rock carú para presenciar dicho concierto como podemos observar en las imágenes las filas eran muy largas y muchas de las personas que iban a pie no les importó la lluvia muchos se mojaban su outfit veamos las imágenes y dios mío y a la baby en tacona la pobrecita muchas personas entraban encapotadas al estadio las personas que habían pagado vip se estaban mojando esto fue lo que dijo una de las personas que estaba en el estadio tras tanto los que pagaron 300 500 se mojan acá la que pagamos 18 dólares bien rica bajo el techo sin mojar nos a mí no 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 general es la marca bueno ya ha iniciado el concierto una fanática de romeo santos le tira una camiseta de panamá y romeo santos la recibe veamos estas imágenes ah 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 bueno los dejo para que disfruten un poco del concierto ah ah No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no has tres, no te dan la situación Ay, es verdad, es verdad Es verdad, es verdad, es verdad Y el corazóncito es mío, mío Y el corazóncito es mío Y el corazóncito es mío Y el corazóncito era mío Y el corazóncito es mío Pero si no hay paz Pero porque no es confidencia Por eso, porque no 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 quieres ver el amor Pero no es amor No vent va parfait Y el amor es más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!